Jesús, te levantó y te liberó, mira lo que hizo Jesús, caminando por la selva amor, caminando por la selva amor, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la selva amor. Cueva en prueba, victoria tras victoria, caminando por la selva amor, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el mundo venció, viviendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Amén. 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 Amén.